Mario Magna. Para ello les hemos convocado para que ustedes sean testigos de esta obra que es importante y sobre todo los avances que presentan. De tal forma que agradecemos a la gente que nos acompaña, los funcionarios, agradecerle a la señora Ivón, presidenta del Dijo Municipal que nos acompaña, al igual que al arquitecto Everto Herrera Alonso, director de Obras Públicas, al ingeniero Mario Marina Muñoz, titular de Fomento Agropecuario, a nuestra síndica municipal, la señora Anita Vega, también por supuesto al contador Horacio Granados Gómez, a nuestro secretario del ayuntamiento, el químico Miguel Ángel Agúndez. De tal forma que les vamos a pedir, sean tan amables amigos de los medios, de acompañar al alcalde, a los funcionarios, para hacer el recorrido de esta obra, presidente, si quisiera usted dar un preámbulo de qué se trata o qué va a consistir. Bueno, en primer lugar, agradecerles que estén con nosotros. Vamos a recorrer la obra del puente Suborreo Florido. Nos acompaña el ingeniero Eduardo Lozoya, la delegación de la Secretaría de Comunicación y Transportes aquí en Chihuahua. Decirles que esta obra está fondeada en un 95% federal y un 5% estatal y municipal. La obra que hizo el Estado y el municipio, porque hace término, es la obra inducida, que es drenaje, agua potable y electrificación. En este momento ya la está ejecutando al 100% la Secretaría de Comunicación y Transportes Federal, a través de su delegación en Chihuahua y la Compañía Constructora, obviamente. Pues vamos a recorrer el cuerpo del puente para que vean ustedes el avance. ¿Cuál es el monto de la inversión, señor? Son 64 millones de pesos. ¿La obra federal y los 3 millones? Son 67 en total, 64 federales y 3 millones municipales. ¿El tiempo para terminar el puente, señor alcalde? Bueno, su programa de obra establece que pueden terminarlo hasta septiembre, pero esperamos que se termine antes. Se encuentra en este momento con un gran avance con respecto al programa. En relación, lo que pueden observar ustedes aquí en la estructura es que únicamente nos faltaría el carro central o el claro que se encuentra ubicado sobre la vía del terracarril. Y contractualmente, como lo dijo el señor alcalde, es hasta septiembre. Esperemos, la empresa tiene la intención de terminar mucho antes. ¿Pero qué es su nombre y su cargo? Soy el residente de obra de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ingeniero Eduardo Lozoya Cervantes, en representación del ingeniero Efraín Olivares Lira, director del centro de Setechihuahua. De esta manera. Para hacer la curva y a ellos les va a servir mucho. Sí, la intención es de que quede, en este caso, para hacer la fundación. ¿Cambio de la하시는ía? No se vende, señor. ¿Pero qué? Sí, sí. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay? ¿Qué? 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 Se están habilitando, se colocan y luego sobre eso ya va otra vez aquí. La metalóxido lo vemos por el lado de la capa de construcción, que es el concreto y luego posteriormente ya la sobrecarpeta. Allá se ve ya el trazo de la lateral que se está colocando. Hacia allá, tenemos un plano donde viene la parte barra. Exactamente, lo estamos viendo ahorita aquí así. Vamos a tener la continuación de la avenida octava por abajo. Llegamos e incorporamos ya la carretera. Y de igual forma la lateral esta viene y da la vuelta abajo, se viene por la lateral e incorpora la carretera. Y el eje que viene, el eje 10 que viene y baja, baja y llega aquí así, da la vuelta y se regresa por la lateral. Así es. Se regresa por la octava o bien continúa hacia la salida sur de Elices. Y también puede dar su vuelta, ah no, ya para acá no. Ya puede dar la vuelta para el Iso o dar la vuelta para entrar aquí. Para entrar a estos locales que están antes de la salida. Exactamente. ¿No tiene un cambio la fuente que está aquí abajo? No. No tiene ninguna afectación, al contrario, está aquí en esta parte de... Está en esta zona, incluso la fuente se amplía. La fuente se amplía, toma un poco más de cuerpo en esta zona, aquí se ve en la glorieta. Ok. Todas estas son áreas verdes nuevas. Todo esto se genera. Entonces, a la glorieta y a la fuente no se le tocan. ¿Y la Volkswagen no va a tener alguna afectación? No. Al contrario. Tiene una nueva vialidad que va a ser de la sexta hacia la séptima. Así es. O sea, lo que antes era de la séptima hacia el Gómez Morín, ahora va a ser de la sexta hacia la séptima. Así que aquí va a haber una vialidad. Hay una vialidad aquí así para la salida de la Volkswagen y retorno, retorno a la séptima. Y se genera un espacio de estacionamiento en esta parte de aquí. Se generan unas áreas de estacionamiento bajo el puente en el eje 10. Y se genera un espacio de estacionamiento debajo del puente en el eje 50. Así como áreas verdes en esta parte de aquí y pegado a las vías del ferrocarril. Y el crecimiento también de esta área verde en la plaza, en el área donde es la Plaza León, se genera un crecimiento también en el área. ¿Y la octava de dobles? Es de dos sentidos. Tiene su sentido en el norte-sur, o norte-oriente más bien, y tiene la salida y la incorporación. Y así como el acceso en el sur-norte, tiene la... Por la auxiliar. Por la lateral. Por la puente, por la lateral. Así es. El alumbrado nuevo, en todos los precios alumbrado público, en el área de impacto de lo que es el distribuidor vial. Gracias. Gracias.